Sí, para nosotros es muy importante porque realmente nos permite seguir soñando, estar arriba. También es cierto que hay que reconocer que lo hemos hecho ante un muy buen equipo, que la primera parte ha sido superior a nosotros. Y creo que también nosotros con uno más también lo hemos sabido aprovechar, que hay veces que no porque tengas uno más uno lo sabe aprovechar. Para mí en resumidas cuentas, primera parte para el Tenerife, segunda parte para nosotros, aunque obviamente condicionados ellos por estar con 10. Sí, porque al final lo que buscábamos era dos cosas. Por un lado, por dentro, tener más desequilibrio, porque para mí en la primera parte los de dentro todos venían demasiado a buscar la pelota y nos faltaba alguien que pudiera ganar ahí las espaldas a los medios dentro de ellos. Y por el otro lado no correr riesgos. Sabíamos que cualquier jugador con tarjeta podía en cualquier momento dejar al equipo con 10. Sin lugar a dudas ha sido un partido extraño, un partido atípico por todo lo que ha ido pasando, pero ganar en campo del Tete es muy complicado. Ganar aquí, había perdido un partido en toda la liga y marcar cuatro goles, pues da muestras de que, aunque hagamos cosas mal, porque seguimos haciendo cosas que se pueden mejorar muchísimo, pues el equipo otra vez vuelve a estar con la confianza, sobre todo de cara a puerta y de cara a generar ocasiones de gol. Bien, por supuesto es la primera vez que nos pasa y ojalá la última, porque al final estas cosas no son agradables. Tampoco creo que la afición del Tenerife no merezca un reproche por una persona que se haya equivocado. Porque esto al final, controlar a una persona que pueda tirar una moneda o lo que sea, es muy complicado. No quiere decir esto que el Tenerife no tenga una gran afición. Pero no lo haya vivido nunca. Y luego, por otra parte, lo dejas en manos del delegado. El delegado va a hablar con el señor colegiado y nos va diciendo, pues van gestionándolo todo y al final nos han dicho que en cuatro minutos empezábamos. Y hemos intentado que el jugador volviera a activar, volviera a tocar un poquito de pelota para... Me daba miedo, ¿eh? Y la verdad es que al final quizás desde fuera se puede ver la victoria que ya estaba garantizada, pero estos parones son a veces complicados de gestionar y la prueba la has tenido en el saque de puerta. Hemos hecho un saque de puerta y al segundo tenía la pelota del Tenerife, ¿no? Entonces, bueno, una situación extraña. Gracias.